La Universidad Autónoma de Yucatán Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre González y sus tiempos de Piedad Peniche Rivero. Agradecemos que nos acompañen en esta presentación la autora, Piedad Peniche Rivero. Muchas gracias. Y quienes tendrán a su cargo los comentarios sobre este libro, María Teresa Mésquita y Ariel Avilés Marín. Bienvenida a PT, bienvenido a Ariel. Siempre vivas, Rita Cetina Gutiérrez, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre González y sus tiempos. Es un libro, una publicación de Piedad Peniche Rivero que no es casual que aparezca en este 2020. Este año estamos conmemorando el sesquicentenario de La Siempre Viva, aquella empresa educativa y cultural que encabezó Rita Cetina Gutiérrez a partir de 1870. Precisamente, Piedad plantea en la presentación de este libro que la fundación de La Siempre Viva es el hito de partida de este libro. Y como hito final de la historia que en él se relata, se propone El triunfo de la lucha por el sufragio de Elvia Carrillo Puerto y miles de mexicanas en 1953. Bien, pues vamos a dar en primer término la palabra para comentar este libro a Ariel Avilés Marín. Ariel Avilés Marín es director general de Educación Básica de la Escuela Modelo, institución donde ha sido maestro por 50 años. Ha realizado una importante labor cultural en el Estado, pues fue fundador de la Asociación Artística Gustavo Río y la Asociación Artística José Rubio Milán. Y también ha sido, a lo largo de muchos años, periodista cultural. Ariel Avilés es primer vicepresidente de la Liga de Acción Social en 1976. Ha sido consejero del Instituto Electoral del Estado entre 1994 y 2004 y del INAIP Yucatán de 2006 a 2011. Fundó la primera escuela de letras en el Estado en la Universidad Modelo y también se ha distinguido como promotor del deporte. Ha recibido las siguientes distinciones. Es ciudadano distinguido de Mérida en 2006, la orden Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de labor maquisterial en 2011, la medalla de Yucatán en 2013 y la medalla de Ricardo Palmerín en 2017. Puedes abrir tu micrófono, Ariel, por favor. Muchas gracias, Enrique. Pues bien, vamos a comentar ahora este libro de Piedad Peniche, que es de la mayor importancia en el panorama cultural de Yucatán. El movimiento feminista en Yucatán tiene sus raíces en el siglo XIX. La figura de Rita Septina Gutiérrez es la figura toral y primigenia de este movimiento. A partir de esta personalidad, la doctora Piedad Peniche Rivero construye un análisis de este movimiento, al cual va llevando en una línea temporal hasta las últimas etapas del periodo revolucionario, el post-revolucionario, y lo lleva hasta los tiempos presentes, poniendo de relieve los avances conseguidos, los fracasos más significativos y las carencias que hasta hoy vive la mujer en nuestra sociedad. Piedad con pluma magistral nos va pintando con gran colorido el producto de sus acuciosas investigaciones, todas ellas perfectamente documentadas, fundamentadas, y que dejan plena claridad sobre los hechos y situaciones que va abordando en su análisis socio-histórico y que nos lleva a conclusiones precisas. Piedad Peniche es una brillante profesionista yucateca cuya trayectoria académica la pone a la palestra de la intelectualidad local, con un doctorado en antropología social por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, una de las instituciones de posgrado más prestigiosas en el mundo de la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales. Se desempeñó como directora del Archivo General del Estado de Yucatán de 1991 a 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1986 a 2002. Ha publicado importantes libros, Los Itzaes y su Imperio Comercial en Yucatán en 1981. Sacerdotes y Comerciantes, El Poder de los Mayas e Itzaes en Yucatán de los siglos VII a XVI. La primera edición en 1990 y la segunda en 1992. La historia secreta de la hacienda en la genera de Yucatán, Deudas, Migración, Resistencia Maya, 1879-1915, publicado en 2010. Y Rita Cetina, La Siemprevida y el Instituto Literario de Niñas, Una cuna del feminismo mexicano, 1846-1908, publicado en 2015. Piedad Peniche, feminista ella misma, pero no de las feministas de ruido y truenos, sino de aquellas que abren brecha y marcan camino para las nuevas generaciones de féminas con el arma de la pluma y con los documentos de las que sin aspavientos se colocan en alturas que muy pocos pueden aspirar, pues solo se consiguen con luz propia. Y ponen así las bases y las rutas para las mujeres en general para acceder a nuevos estratos y asumir nuevos derechos que por una injusta situación social y patriarcal relega al género femenino a una situación secundona e indigna. Ahora, Piedad Peniche nos presenta su nuevo libro, Siempre Vivas. No podía ser otro libro más apropiado y congruente con la trayectoria de nuestra escritora reseñada. Piedad ha hecho de figuras como Rita Cetina y también Elvia Carrillo Puerto, un estandarte de lucha de género y una síntesis de la lucha de muchas generaciones de mujeres yucatecas que han conquistado para las que vienen siguiendo sus pasos, espacios antes vetados y de que el dominio machista cerraba sin sustento alguno. En este nuevo libro, Piedad nos lleva de la mano en amena narración y nos pone a disposición los elementos necesarios para construir los perfiles de sus tres figuras cimeras. Inicia con Rita Cetina y con ella las instituciones que dan nombre al libro, La Siempre Viva, revista feminista, poética y cultural, y La Siempre Viva, institución educativa. Del apoyo para su publicación y la posterior inquina que le tuvo el general Francisco Cantón Rosado, como ella le llama, el brazo armado del conservaturismo más radical. Nos pone al corriente del profundo significado que tuvo la fundación del Instituto Literario para Niñas, a pesar del reglamento que imponía una calidad inferior en la enseñanza de las educandas, y el terrible hostigamiento del gobernador Cantón Rosado a la directora Rita Cetina. Con crudo realismo, Piedad nos presenta el final de la gestión de la ameritada mentora en el Instituto Literario para Niñas en 1901. Además, agobiada por la enfermedad y su retiro a la vida privada hasta su muerte en 1908. Con la muerte de Rita Cetina, se cierra la primera parte de los tres perfiles que el libro presenta. En el año de 1915, la Revolución Mexicana llega a Yucatán en la presencia del ejército constitucionalista, con el general Salvador Alvarado a la cabeza. Este suceso va a marcar el inicio de cambios profundos en el Estado. En la ciudad de Motul, después de un hegemónico dominio de la familia Campos, pues los hermanos Roque Jacinto y José María Campos Marrufo han desempeñado la presidencia municipal en forma alternada y la heredan después a sus hijos y yernos. Y se da que en 1915 es electo alcalde Wilfrido Carrillo Puerto, hecho que marca el salto a la escena política de la familia Carrillo Puerto y con ello la aparición del socialismo en el panorama político de Yucatán. En este panorama van a desempeñar un papel protagónico las otras dos figuras cuyos perfiles nos ha de ir construyendo piedad, Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torres González. A Elvia la siento entrañablemente cercana por la estrecha relación de las familias Avilés Gómez y Carrillo Puerto en su natal Motul. A Rosa Torres tuve el privilegio de verla viva al final casi de su vida. En una histórica entrevista en el Canal 3 de la televisión local, Raúl Sánchez Sauri le hizo la memorable entrevista que me dio la oportunidad de oír de viva voz sus recuerdos y vivencias. En los capítulos siguientes del libro, Piedad nos presenta la febril acción de las feministas que continuaron con el movimiento de Yucatán. Su lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer, la lucha profunda por obtener el derecho de votar y ser votadas, los sucesos ocurridos en el marco de los dos congresos feministas de 1916 y el desencanto por no conseguir su justo reclamo en materia de participación de la mujer en la vida pública y política. Las figuras ejes del libro de piedad son Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torres González. Como ya señalé, Elvia es para mí una figura cercana. He compartido con mi querida prima Zulay Marcela Fuentes sus recuerdos de infancia cuando con su abuela visitaba a Elvia en su casa en la Colonia Roma, en Ciudad de México. Elvia, desde mi perspectiva, era más radical que el mismo Felipe. Y muchas de las acciones más progresistas de su gestión, como diputado primero y como gobernador después, fueron al calor del pensamiento de Elvia. De Rosa Torres tenía yo un concepto equivocado. Mi abuelo se refería a ella como la doctora Rosa Torres. Y algunos tópicos de la entrevista con Raúl Sánchez me reafirmaron esa idea equivocada. En la citada entrevista, Rosa Torres narró las agresiones que sufrió por parte de un maestro en las clases de anatomía y sobre todo en la de disección. Muchos años después, con documentos en la mano, me sacó de mi error el licenciado Gaspar Gómez Chacón, quien me mostró pruebas fehacientes de que Rosa Torres había estudiado enfermería y no medicina, como yo creía. Y la compatibilidad del programa de estudios había sido la causa de mi error, añadido a la cita de mi abuelo de que era la doctora Rosa Torres. De especial interés resulta la lectura de los capítulos dedicados a los congresos feministas, llevados a cabo al calor del gobierno de Alvarado. La narrativa de piedad es rica y muy amena y señala muy puntualmente el devenir de los debates, los acontecimientos y, sobre todo, sus consecuencias. Difiero con ella en la perspectiva que da de dos mujeres ilustres de Yucatán, Consuelo Zavala Castillo y Lucrecia Badillo Rivas. Consuelito Zavala deja muy clara su postura feminista en su labor educativa en su colegio, particular incorporado para niñas número uno, que es la primera escuela realmente laica en toda la república. Su escuela normal produjo una importante camada de maestras de avanzada que dejaron huella en la historia de la educación en Yucatán. Por su parte, Lucrecia Badillo fue directora de la Escuela Normal de Profesores, antes de que esta fuera Rodolfo Menéndez. Con un grupo de sus alumnas fundó una agrupación de mujeres de criterio progresista, el Grupo Minerva, cuya visión feminista las lleva a crear una institución existente hasta este momento, las guarderías para hijos de mujeres trabajadoras, en el año de 1994. No solo Lucrecia, sino todas las hijas del licenciado Agustín Badillo Cicero, fueron feministas, librepensadoras y mujeres de avanzada. Lucrecia, Adriana y Herminia fueron maestras de ilustre trayectoria y posturas en pro de la mujer empoderada socialmente. Sin embargo, no podían escapar a ser mujeres de su época y con una formación en este contexto, y así hay que juzgarlas. Las partes finales del libro de piedad son dolorosas, pues dan cuenta del fracaso de varios sueños de estas mujeres célebres nuestras. Lamentablemente, muchas de las desigualdades señaladas prevalecen en nuestra sociedad hasta los días que estamos viviendo actualmente. Claro que se ha avanzado, y mucho se debe a la acción y hasta el sacrificio de estas mujeres verticales y dignas. Elvia y Rosa tienen que desavecindarse de su tierra natal, pues fueron víctimas de agresiones violentas. A Elvia le incendia en su casa y se marcha de Yucatán para siempre. Primero vive en Tabasco y luego en la Ciudad de México. Rosa se radica en la Ciudad de México y solo realiza contadas y breves visitas a Mérida. Sus personas fueron violentadas, sus ideas combatidas, y se ha pretendido borrarlas de la historia local. Un claro ejemplo de esto es que en el diario de los debates del Congreso del Estado de Yucatán, no figura siquiera los nombres de Raquel Cipsicero, Beatriz Peniche Barrera y Elvia Carrillo Puerto, las tres primeras diputadas electas en la República Mexicana. A Rita Cetina Gutiérrez, Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torres González, Piedad Peniche las ha engarzado con el nombre común de Siempre Vivas. Su libro recoge en sus páginas la esencia y el pensamiento de estas feministas, luchadoras sociales y mujeres empoderadas, cuyo brillo molesta y molestará a las mentes retrógradas y machistas. Pero sus pensamientos e ideales tienen luz propia, que no se apaga ni se apagará, pese a quien le pese. Piedad nos ha regalado un hermoso buqué de Siempre Vivas, de Siempre Presentes, unas Siempre Vivas que en la mente y la conciencia colectivas deben estar siempre vivas. Muchas gracias Ariel Avilés, en efecto, gracias a este libro de Piedad Peniche Rivero, Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina Gutiérrez y Rosa Torres González, seguirán vivas en nuestra memoria. Quiero dar ahora la palabra a María Teresa Mésquita Méndez, quien es periodista cultural desde 1989, profesora universitaria de Historia, Análisis y Crítica de Arte, desde 1999 en la Universidad Autónoma de Yucatán, becaria de Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en 2003, cursó la Especialidad de Lengua y Literatura impartida por la Agencia Española de Cooperación Internacional en 2001 en Madrid y concluyó en 2019 el Máster en Investigación Literaria en el Contexto Europeo en la UNED España. Coautora con don Adolfo Patrón Luján del libro Orquestas Sinfónicas de Yucatán, Pasado y Presente, 1898-2015, es también autora del libro Al Encuentro de las Méridas, Más de Medio Siglo de Reencuentros, del audiolibro Tres veces Mérida, de la Memoria 1994-2009, del Museo Fernando García Ponce Macay y de otras publicaciones y capítulos de libros. Es segunda vicepresidenta de la Liga de Acción Social y realiza trabajo editorial independiente. Escuchamos, E.T. Hola, hola, muchísimas gracias por la presentación. Enrique, quiero darles las gracias a la FILEI, a la Universidad Autónoma de Yucatán, por invitarnos en esta ocasión. Sobre todo, gracias, Piedad, muchas gracias por la confianza en la presentación de tu libro y decir que me siento muy honrada de compartir esta presentación con personas que considero mis maestros y modelos a seguir como Susy, Edad, y como Ariel. Así que yo creo, Ariel, además que vamos a ir en el mismo sentido, llegamos a la misma conclusión, y ahorita vas a ver ya que termine yo por qué lo estoy comentando. Entonces, bueno, también quisiera comentar que el texto que he preparado en su versión abreviada se leyó, lo leí hace aproximadamente un mes, poco menos, en el contexto del Congreso Ninguneadas, pero fortalecidas, que organizaron en conjunto la FILEI y Yucine Ficanistas. Entonces, por eso el tono del contenido de este texto habla sobre el tema del ninguneo. Y a lo largo del texto voy bordando sobre el ninguneo a las protagonistas de un libro tan importante como este. En unos momentos igual voy a compartir pantalla con algunas imágenes, pero al principio no. Bueno, el gran, gran libro Siempre Vivas, de la doctora Piedad Peniche Rivero, es una obra que ahonda en un tema oral, esencia del feminismo histórico en Tucatán. Y desvela detalles que, sin decir que nos sorprenden, porque a estas alturas ya casi nada nos extraña, sí transparentan verdades que han permanecido tanto tiempo guardadas, como aquellos arcanos secretos a los que la autora se refiere en su propia obra. Siempre Vivas, y ahí vamos a empezar a recorrer en esta pantalla el contenido del libro, está la pantalla. Siempre Vivas recorre en diez capítulos los episodios de esta historia que hoy revisamos, y en la cual el ninguneo hacia las mujeres es constante, casi una manda. A través de la mirada de las protagonistas de Yucatán, transitamos desde el tercer tercio del siglo XIX, en el cual los discursos liberal y conservador se hermanaban en la muy deseada domesticidad de las mujeres, hasta el cierre del movimiento feminista a fines del primer tercio del siglo XX, y décadas después el fallecimiento de Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre. Fundada, como ya escuchamos, en 1870, hace 50 años, por la profesora Rita Cetina Gutiérrez, la sociedad, la escuela y la revista Siempre Viva son entes fundamentales, básicos, importantísimos para entender el feminismo yucateco, porque ahí está su germen y su origen. Pero la profesora Cetina estuvo expuesta a la vigilancia y a la censura de las enseñanzas de biología y de retórica, entre otras cátedras que ella consideraba, porque lo son indispensables para las alumnas del Instituto Literario de Niñas del Estado de Yucatán. El ninguneo también llegó al cese de los recursos económicos para la publicación de la revista, y finalmente al olvido de la profesora Rita, cuya memoria apenas se reconoce en una trascendencia innegable. Y la casa de Rita Cetina que estamos viendo aquí, de la cual incluyo una foto, me voy a permitir hacer un comentario al margen, porque es un espacio especialmente entrañable para mí. En este lugar, que ahorita está rentando la Universidad Autónoma de Yucatán, es donde se imparten las clases de la Licenciatura en Artes Visuales de la UADI, y específicamente en este espacio he estado yo más de 10 años de mi vida dando clases. Entonces, para mí es especialmente emotivo poder decir que estoy en la casa de Rita Cetina y de la Siempre Viva. Aquí tenemos la imagen también de la publicación de la revista. Con el paso del tiempo, continúo mi texto, otras exclusiones aparecen. Los documentos de carácter nacional, oficial y otras fuentes todavía no terminan por reconocer la condición pionera del trabajo de Rita Cetina y sus compañeras. Es decir, sorprendentemente, todavía hoy son otras publicaciones mexicanas las que reciben este crédito. El discurso centralista sigue vigente. Es también otro tipo de ninguneo que se percibe en la cotidianeidad, en todos los ámbitos, incluidos en la elección y selección de líderes extraños, ajenos, y sobre todo inadecuados para la promoción de nuestro patrimonio cultural. Con la llegada de la revolución a Yucatán, comienza lo que la autora explica como el feminismo patriarcal, en tiempos de Salvador Alvarado. Es decir, si bien la renovación revolucionaria, como explica Susi, la autora, buscaba mayor libertad de pensamiento para mujeres y hombres, y marcar distancia con las creencias religiosas, el discurso que debía ser transformador no estaba muy distante de la ideología conservadora en lo que concierne a las mujeres. Desde la perspectiva alvaradista, cito, Las ideas liberales relativas a la supremacía de los hombres, el matrimonio y la maternidad como funciones instintivas de las mujeres, se traducían en la necesidad de protegerlas, de controlar sus cuerpos y movimientos. Termina la cita. En Siempre Vivas leemos también sobre los muy importantes congresos feministas de Yucatán, como el que estamos viendo ahorita, la imagen en la diapositiva, y tras los cuales, y pese a todas las transformaciones en beneficio del progreso de la entidad, el discurso de la revolución en pro de las mujeres avanzó sobre vías opuestas, al querer emanciparla de la tradición y la religión, pero que tampoco ellas abandonaran sus papeles de esposas y madres. Aunque el libro está protagonizado por Rita Cepina, Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre, la inclusión de otras historias recuperadas por la autora enriquecen nuestra percepción sobre las circunstancias de las mujeres de las primeras décadas del siglo XX. Tal es el caso de Simona Ken, mujer maya, que se atrevió a denunciar el abuso y el abandono de los que fue objeto y quien logró ser indemnizada por el daño. Voy a leerles ahorita una cita de lo que, para que vean cómo se fue esta historia. Así, por ejemplo, entre tantas otras, una mujer maya, Simona Ken, se presentó ante el comandante de Valladolid y, apropiándose del discurso revolucionario, expuso su caso. Dijo que sabía que ahora la justicia se hace y las autoridades protegen a las infelices mujeres como yo que han sido engañadas. Simona declaró que tenía 18 años, que era maya, huérfana y madre soltera, que estaba refugiada en un hospital local con su hijo enfermo y que había llegado a tal situación tras años de abusos después de la muerte de sus padres cuando solo tenía 8 años. Fue entonces cuando entró al servicio de la casa de Andrés Perera. Al principio se hizo cargo de los niños. Luego, al cumplir los 12, ingresó a la cocina de la casa para hacer la comida de la familia. Cuando cumplió los 18, el dueño de la casa la sedujo y la llevó a vivir a su finca, donde dio a luz a su hijo Antonio. Un día Perera le pidió que fuera a la ciudad a bautizar a su hijo, situación que aprovechó para abandonarla, condenándola a ella y al niño a la miseria total. Desde entonces se había negado a darle un solo peso, a pesar de que el menor había enfermado por hambre y desnutrición. Por ello, Simona Ken solicitó que el padre de su hijo se presentase ante el tribunal militar para reparar el daño que le había hecho. Cuando Perera acudió, admitió que era el padre del hijo de Simona y le entregó 50 pesos como indemnización. Como lo ha analizado la historiadora Stephanie Smith, Simona, consciente de las oportunidades que la revolución había abierto para los débiles, estaba luchando contra siglos de indiferencia del poder judicial hacia las mujeres, que hasta entonces habían podido atestiguar por sus maridos o hijos, pero no para sí misma. Pues bien, la indemnización de 50 pesos recibida por Simona evidentemente no compensaba su prolongado sufrimiento, pero sí debió impundirle confianza y autoestima, un logro nada menor. Es muy interesante este caso que incluye piedad en el libro. A mí me recuerda a una novela del siglo XIX, que seguramente varios evocaremos, que es la mezquiza donde suceden estos hechos con frecuencia. Yo creo que es muy interesante. Voy a volver a compartir pantalla. Tenemos aquí, bueno, aquí estábamos en el Congreso Feminista, pero ahora yo querría mostrarles otro caso de los muy interesantes que presenta piedad. Bueno, tenemos la revista Acción Feminista. Otro de los casos es el de Alma Yarko, que había logrado publicar en 1919 su pequeña revista Acción Feminista, y cuyo lema era educación y trabajo, pero fue víctima del ninguneo del gobernador Castro Morales, quien le negó el necesario apoyo económico para su publicación, que sí había tenido antes. Y miren, aquí está este párrafo. Me interesa mucho que lo leamos. ¿Qué es lo que dice la revista Acción Feminista? Es sumamente interesante. Me voy a dar la siguiente página para que lo podamos leer. «Nuestro fin es reforma», decía Alma Yarko, «sociales y domésticas, despertar el intelecto femenino de su letargo, guiar a la mujer hacia la independencia, y darle el lugar al cual tiene derecho al lado del hombre, sin por esto desviarla de su alta misión de madre y de esposa». Acorde con los tiempos, así se planteaban las cosas, pero me parece importantísima la manera en la cual ella lo presenta, y más grave, por supuesto, el ninguneo hacia su publicación. Otro caso extraordinario es el de la doctora canadiense, María Louise Benoit, quien en ese mismo año, pese a su formación profesional y su experiencia, nunca recibió autorización del gobierno para ejercer en Ducatán. Cito el libro de Piedad. En el mismo año de 1919, la doctora canadiense María Louise Benoit enfrentó la embestida de las autoridades antifeministas del gobierno de Ducatán, pero en su caso la hostilidad rayó en violencia institucional, que ahora sigue existiendo. La doctora quería establecer su práctica médica en Mérida y contaba con credenciales inmejorables, médico cirujana y partera por la Universidad del Estado de Nueva York, ex médica alienista, ex médica interna de la colonia de epilépticos, inspectora del Consejo Superior de Salubridad en aquel mismo estado, ex médico de las maternidades de las hermanas de la Mercedes Montreal, Canadá, ex médico de la Dirección de Sanidad de Veracruz, y desde 1914, miembro auxiliar de la Cruz Roja Mexicana. Para presentar ante la Dirección de Saludidad de Ducatán el examen que acredita el ejercicio profesional, la doctora Benoit sufrió numerosas trabas y vejaciones, al grado de que el titular de la dependencia, el doctor Gil Rojas, la reprobó, con todo ese currículo. Refiriéndose al examen, Gil Rojas denunció lo increíble. La señora Benoit desconoce los más rudimentarios conocimientos que debe tener un médico en ejercicio, y no está autorizada para ejercer su profesión. Poco después de recibir tal calificación, la doctora dirigió tres largas cartas al gobernador Castro Morales, conservadas en el Archivo General del Estado, en las que, con un español defectuoso, pero con gran fuerza expresiva, se refirió a sus mencionados títulos profesionales y a los obstáculos y abusos que sufrió de parte de la Junta de Sanidad. Entre otros, señaló que el precio del examen de acreditación había sido incrementado para ella, ya que sabía de médicos varones, locales y extranjeros, a quienes se les había cobrado menos, o incluso nada, por el mismo examen. Termino aquí en mi cita. Y es verdad, bueno, lo hemos escuchado, y lo sabemos que algunas cosas han cambiado, pero al mismo tiempo, en ese entonces todavía arrastraban poderosos lazos. Así leemos sobre las dos demandas de divorcio que enfrentó Elvia Carrillo Puerto. Las demandas de sus maridos fueron por no cumplir con la obediencia de esposa, no por dedicarse a la organización del movimiento feminista yucateco. Voy a citar la demanda del marido. Los primeros cinco o seis años, mi citada esposa obedecía a mis órdenes, y entonces mi hogar era para mí feliz y sonriente. Desde aquel tiempo hasta la presente fecha, aquella vida llena de encantos y dulzura para mí se ha convertido en una fuente de amargura y sufrimiento, pues aquella obediencia, aquel trato amable de mi consorte, se transformó en actos de despecho y de desobediencia, pues ha demostrado mi esposa su fastidio hacia mí. Termino mi cita. Elvia fundó la Liga Feminista Yucateca a la que puso el nombre de Rita Cetina Gutiérrez el 14 de noviembre de 1921 y que sobrevivió hasta 1924 después de varias maniobras de la cúpula socialista que debiendo fortalecerla, terminó por ningunearla, por desarticularla. Su lucha por el voto femenino, por el divorcio, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres comienza a ser reconocido apenas recientemente, aunque siempre está a su lado la enorme figura de su hermano Felipe. Con respecto a Rosa Torre González, compañera de luchas de Elvia, quien en 1922 se convirtió en la primera regidora del Cabildo Meridiano y primera mujer mexicana electa para un cargo público, era todavía muy joven en 1909 cuando por voluntad propia se sumó a la comitiva de bienvenida de don Francisco I. Madero a Yucatán y por ello los asistentes la colmaron de insultos. Muchos años después, en 1931, sería reconocida con la medalla al mérito revolucionario. El libro de Piedad Peniche, que luego de unas charlas con ella, pues nos dimos cuenta, yo me di cuenta que también había sufrido una serie de peripecias para lograr publicarse, o sea, se suma a esos esfuerzos enormes que han hecho las mujeres, es un libro toral, es una obra importantísima, que tiene en su esencia esta cita que conocemos todas y que quiero yo compartir con el público, que es del poema A Nuestro Sexo que publica Rita Cetina en el primer número de La Siempre Vida. Este fragmento dice, dotada la mujer por el eterno de nobles sentimientos como el hombre, ambiciona también legar su nombre ilustre y grande a la futura edad. Sí, no es cierto, queridas compañeras, que halagáis ese bello pensamiento, pues no esperemos más, llegó el momento, proclamemos unión, fraternidad. En el libro de Piedad, cuyas mujeres, cuyas protagonistas, logran ser mujer sujeto antes que mujer objeto, del que no salen invictas, pero sí fortalecidas, no hay fugas ni desperdicio. Bueno, la obra se completa con un par de secciones con valiosos anexos, documentales, poemas, publicaciones de los congresos feministas y como ya hemos visto en esta presentación, una muy rica, muy rica iconografía. Y sobre todo, me permite opinar que el libro se sostiene por su propio andamiaje teórico, por su gran rigor académico, por los hallazgos notables de Piedad, de su autora, y por la propia convicción de Piedad, que vibra aquí, vibra aquí en sus líneas, no solamente en este, sino bueno, aquí tengo su otro libro también, y aquí tengo el de todos, y ahí vibra, vibra este sentimiento de Piedad, y la fuerza que seguramente ella ha heredado de aquellas, de aquellas ninguneadas, y hoy fortalecidas, hoy trascendentes, y como dijo Ariel, yo lo digo igual, en fin, en fin, siempre vivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tete Mezquita, por tus palabras. Qué importante es dar cuenta de ese ninguneo que han sufrido mujeres como Rita Cepria Carrillo, Rosa Torra, y tantas otras, que hoy puedo decir que han legado su nombre a la eternidad, en buena medida, gracias a trabajos como el de Piedad Peniche Rivero, a quien ahora vamos a dar la palabra. Piedad Peniche Rivero es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra y doctora en Antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En 1989 fue investigadora Fulbright en la Universidad de Syracuse, Nueva York. También fue investigadora del Centro Regional del Sureste, del INA, del Centro de Investigación Científica de Yucatán y de la Facultad de Antropología de la Universidad de Yucatán. Este año 2020 recibió el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo que otorga el Congreso del Estado a quienes hayan destacado por sus aportaciones a la igualdad de género y a la promoción de los derechos humanos de las mujeres yucatecas. Entre sus publicaciones destacan, las ha mencionado algunas ya Ariel, Elvia Carrillo Puerto y sus relaciones peligrosas con los caudillos de la Revolución Mexicana, un artículo publicado en Legajos, el boletín del Archivo General de la Nación en 2011, el libro La Historia Secreta de la Hacienda de Nequenera, Deudas, Migración y Resistencia a Mayas, 1879-1915, una coedición del Instituto de Cultura de Yucatán y el AGN, 2010, y Sacerdotes y Comerciantes, El Poder de Mayas e Ixáez en Yucatán, siglos VIII-XVI, la publicación del Fondo de Cultura Económica, y Rita Cetina Gutiérrez, La Siempre Viva y el Instituto Literario de Niñas, Una Cuna del Feminismo Mexicano, la publicación del INERM de 2015, que por cierto se puede encontrar gratuitamente en la red. Adelante, Piedad, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos, al público en general y aquí a mis colegas que tan amablemente han dirigido palabras muy halagadoras para mí. Estoy hasta un poco ruborizada, no esperaba pues tantas felicitaciones como las que me han enviado Ariel y Tete. Para empezar, también quiero dar las gracias a la Universidad de Yucatán, Autónoma de Yucatán, a la FILEI y muy especialmente aquí a nuestro moderador de lujo, su director, Enrique Martín, ¿no? y bueno, y claro, a las personas que me precedieron en el uso de la palabra, que son Tete y Ariel, les doy las gracias por haber aceptado mi invitación a presentar el libro. Muchísimas gracias. Ahora, preparé una especie de presentación, pero más bien como glosa, quiero hablar en general del libro, ¿no? Y eso complementa las particularidades que han señalado tanto Ariel como Tete con casos muy particulares, muy precisos. Yo quiero hacer una cosa muy general y espero que añada información al libro de manera que la gente, para quien, algo también que quiero mucho resaltar, para quien está dedicada, dedicado a este libro, lo dedico con todo mi corazón a las mujeres yucatecas. No tengo interés para la academia, mucho menos en el dinero. Lo que me interesa es que este libro llegue a todas las mujeres yucatecas que tanto llevamos sufriendo, ahí me incluyo, ¿no? Y por el atraso que tenemos en muchas cuestiones de la realidad, ¿no? Y como vamos a informar luego con Enrique, este libro está, va a ser posible descargarlo gratuitamente en la plataforma de la Secretaría de Cultura de Yucatán en fechas próximas. Bueno, con estas palabras ya doy inicio a mi glosa. Este libro presenta las biografías y respectivas agencias personales de la maestra y poetisa Rita Cetina Gutiérrez y de sus alumnas Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre González, yucatecas de generaciones sucesivas de clase media y educación liberal. Presenta asimismo la agenda común a estas tres mujeres sujeto basadas en el conocimiento de la biología de la reproducción, secretos arcanos de la naturaleza en el lenguaje poético y codificado de Rita Cetina. Nuestra finalidad es mostrar que ellas originaron una tradición feminista que compartieron dos, incluso tres generaciones de maestras liberales entre 1877 y 1924. Esta última fecha corresponde a la pérdida de la tradición en Yucatán de la tradición feminista tras el exilio de Elvia Carrillo Puerto quien la exportó al distrito ex distrito federal hoy Ciudad de México para luego desvanecerse entre la represión patriarcal y los cambios sociales y políticos en ambas locaciones. La República Restaurada y el Porfiriato la precursora y compañeras. Muy bien. Rita Cetina Gutiérrez mujer dotada de una mente superior dueña de excelente educación privada lectora voraz tengamos en cuenta que todo el mundo físico de Rita fue la ciudad de Mérida pues hasta donde sabemos nunca salió de aquí. Ella pensaba que la instrucción era la clave para la igualdad intelectual y social de hombres y mujeres cosa que era de resorte de poder en una época en la época de Rita cuando los varones podían educarse en el establecimiento que sería que llegaría a ser precisamente la Universidad de Yucatán mientras que las mujeres solo accedían a los liceos de los suburbios de Mérida. Ahora bien aunque Rita comprendía bien esta situación jamás no podía referirse a ella en términos políticos pero llegaría el día en el que le saldría al paso con su práctica como directora del Instituto Literario de Niñas entre 1877 y 1902 Entre 1870 y 72 para promover la educación y procurar la independencia económica de las mujeres Rita editó La Siempre Viva primera revista escrita exclusivamente por mujeres en México En 1870 fundó una academia de arte para señoritas que enseñaba literatura declamación y dibujo y en 1871 al año siguiente estableció una escuela particular para niñas pobres apegada al programa educativo juarista así con el discurso de la educación y artísmos al trabajo asalariado de las mujeres la revista La Siempre Viva desafió el discurso liberal de fines del siglo 19 que tras el reto al patriarcado lanzado por las sufragistas en Europa y los Estados Unidos engatusaba a las mujeres elogiando al ángel del hogar la domesticidad y las dos esferas separadas una pública que es el espacio de los varones y una privada el hogar el espacio de las mujeres esto sin mencionar que Rita y compañeras solteras independientes económicamente y dueñas de su talento en particular las cofundadoras de la revista es decir Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán incursionaban en el campo furiosamente masculino del periodismo literario para afrenta de los varones que veían terminar su monopolio en el mundo de las letras fue el caso del escritor José Escribel Pren y el retrospectivamente se refirió a las literatas y poetisas diciendo cito que violaba las leyes sociales un punto menos que las actrices quienes representaban el colmo de la impudencia de la literatura a la práctica la ley de educación de 1877 que hizo obligatoria la enseñanza de niños de ambos sexos confirmó el discurso de las leyes y decretos que apoyaban la domesticidad y la maternidad discriminando a las niñas por la edad de acceso a la escuela la duración de la instrucción y las materias a cursar para forjarse un destino profesional que en el caso de las niñas era único el profesorado es decir que cuando los varones podían ingresar del instituto literario del estado como médicos como abogados como farmacéuticos las mujeres por fin cuando empiezan a poder ir a tener estudios superiores en 1877 casi 10 años después de que había sido fundado el instituto literario de varones empiezan a tenían como único destino profesional el profesorado entonces como directora de la escuela normal del instituto literario de niñas del estado entre 1877 y 1902 fueron casi 20 fueron 22 años que tuvo Rita como maestra como directora del instituto literario de niñas con un breve paréntesis que tuvo que renunciar para luego reincorporarse ahí en la escuela normal del instituto literario de niñas la maestra Rita llegó a enfocar ahora sí el fuerte cariz político de la educación a partir de la enseñanza extraoficial de la biología científica es decir el origen de los seres humanos entonces envuelto en mitos religiosos que desvalorizaban a las mujeres porque ocultaban sus facultades reales y potenciales especialmente su poder para para dar la vida este es muy típico de las sociedades más atrasadas ¿no? la envidia de los hombres ¿no? por la capacidad que tienen las mujeres para dar la vida aquí aquí lo podemos encontrar esto a pesar de la humillante vigilancia y tutela relativa a cursos exámenes exámenes docentes y administración general por parte de los miembros del consejo de educación del estado todos varones es decir que de las escuelas llamadas especiales existían entonces en yucatán como era precisamente el instituto de niñas era la era la única escuela especial que tenía que ser tutelada por el consejo de educación del estado ¿no? mientras que en las otras escuelas se regían por una punta de maestros ¿no? regían su administración sus cursos sus programas pero no así en el caso de Rita incluso hubo una discusión creo que lo presenté en un texto anterior ¿no? en que hay una disputa cuando se va a fundar el instituto literario de niñas hay una hay una disputa porque los varones de la ¿cómo se llama? el instituto no el instituto del conservatorio de yucatán querían manejar el instituto de niñas como siempre ¿no? los hombres siempre están diciendo a las mujeres qué tienen que hacer ¿no? pues hubo esa disputa entre el gobierno del estado y el conservatorio para la administración para la administración del instituto de niñas y entonces dijeron cuando ninguneando a Rita que por qué el gobierno prefería darle la administración no dar la administración al conservatorio sino a una pobre profesora ¿no? así pobre profesora pero en realidad nunca se la dio completamente porque tenía como ya decía la tutela ¿no? la vigilancia el control la represión del consejo de educación del estado 8 años después de su fallecimiento en 1908 los diálogos y debates de una minoría de maestras y alumnas del instituto literario de niñas participantes en el primer congreso feminista de 1916 atestiguaron el origen de la tradición feminista yucateca basada en su visión en la visión de Rita el conocimiento de la biología femenina como clave de la emancipación la revolución mexicana en Yucatán como revelador del trabajo de Rita en 1916 en los tiempos propicios al cambio que significó la revolución mexicana en Yucatán y su abanderado ese ciclón llamado Salvador Alvarado la economía y la sociedad yucateca se transformaron sin disparar un solo tiro Alvarado se hizo con el control del comercio de Nequén más no de la producción del agave que asquizocenía la economía del estado y enarboló a través de leyes y decretos el discurso liberador de la opresión y las tradiciones religiosas las mujeres aparecieron por primera vez en la agenda del estado a fin de hacerlas útiles a la sociedad ahora bien en tanto no se casaran y fueran madres pues el general Alvarado era fuerte partidario de la maternidad y la vida doméstica para conocer a las mujeres él patrocinó los dos famosos congresos feministas de Yucatán pues bien fue en el primer congreso donde se reveló que el discurso de Rita Cetina había calado entre una minoría de maestras y alumnas cuya alma mater era por supuesto el instituto de niñas que ella había dirigido durante 22 años aquí la comisión de congresistas encargada de estudiar el primer tema de la agenda del congreso a saber cuáles son los medios sociales que deben emplearse para liberar a las mujeres del yugo de las tradiciones presentó un dictamen que enfatizaba la importancia de la escuela primaria y inferior para la enseñanza entre los niños cito del verdadero origen del hombre y de las tradiciones cerró la cita enfatizó este dictamen de las mujeres más avanzadas más feministas que es pero solo enfatizó a sí mismo pero solo para las mujeres en edad de concebir la importancia de las escuelas de educación superior y la normal para la impartición cito de los conocimientos de la naturaleza de las mujeres y de los fenómenos que en ella tienen lugar cierro la cita esto además de presentar la necesidad de abrir centros culturales informales para difundir estos propósitos desafortunadamente la asamblea del congreso llegó a otras conclusiones pasando por alto precisamente el concurso de la escuela formal e informal para los defectos que enfatizó el mencionado dictamen sus autoras feministas como Porfiria Ávila de Rosado Encarnación Rosado Ávila Clara Steger Elena Osorio Dilia Macías y otras objetaron dichas conclusiones argumentando que no respondían a ningún fin o criterio científico tiempo después Edmila Galindo la famosa feminista de Lerdo de la ciudad de Lerdo se referiría a las mismas conclusiones como cito palabras 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 y más palabras la revolución y pos revolución en Yucatán las militantes el siguiente hito de lo que llamamos tradición feminista yucateca lo encontramos en las biografías y respectivas agencias de Elvia Carrillo Puerto 1881 1967 y Rosa Torre González 1890 1973 dos mujeres socialistas militantes que contaron con el decidido apoyo de una figura central Felipe Carrillo Puerto gobernador socialista de Yucatán entre 1922 1924 en efecto tras la larga noche del feminismo que representó la administración de Carlos Castro Morales y que Tete nos ha ilustrado con ejemplos muy claves de esa época el de la doctora Benoit y el de Alma Jarkov la administración de Carlos Castro Morales quien sustituyó al general Alvarado y revirtió su legado en materia de derechos de las mujeres porque aunque Modestos Alvarado realmente impulsó los derechos de las mujeres entre 1921 y 1924 Elvia y Rosa entre otras maestras de dos generaciones sucesivas siguientes como Lilia Macías Euselia Pérez Amalia Gómez y las más jóvenes Nelly Aznar Susana Betancur y Gloria Mireya Rosado animaron el movimiento de la liga feminista que llevó el nombre de su maestra Rita Cetina Gutiérrez Entonces mediante un discurso socialista radical ahora sí no como Rita que no podía hablar un discurso socialista radical que se apropió del lenguaje del llamado patriarcado revolucionario de Salvador Alvarado esas mujeres militantes politizaron abiertamente no sólo no sólo la necesidad de recibir educación en maestra sexual como quería Rita sino también de combatir la violencia contra las mujeres que comenzó a denunciarse sin hablar de que abrieron un frente en pro del sufragio y del divorcio viajando en tren a los municipios instalaban ligas feministas locales Tete tiene un mapa muy lindo con las ligas que fueron casi 67 ligas que ellas instalaban en todos los municipios del estado impartían conferencias y exhortos sobre planificación familiar a fin de que las mujeres valorasen sus cuerpos mientras difundían la campaña del control natal del partido socialista del sureste proyectado en agosto de 1923 que en realidad nunca se realizó también desvelaron la opresiva política de las dos esferas de género y aquí Tete nos mostró con los divorcios los casos de los divorcios de Elvia como Elvia despreciaba enormemente las esferas de género que confinaba a las mujeres en el hogar cuando no lanzaba a las más pobres sin ninguna preparación al mercado de trabajo o directamente a la prostitución lo privado se hizo público por primera vez porque los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres comenzaron a ser reclamados como derechos políticos cosa impensable en época de Rita y la maternidad quedó separada de la sexualidad también muy difícil para la época de Rita algo muy difícil el trágico final en enero de 1924 todo terminó abruptamente tras el asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto que siguió el golpe de estado de las tropas de la huertistas en Ducatán levantadas estas en la ciudad de México contra el presidente Obregón al que precisamente Felipe permaneció fiel y por eso lo mataron el gobernador Sustituto y sus hombres todos miembros del partido socialista increíble reprimieron violentamente a las maestras de la liga Rita Cetina en particular a las mujeres del propio partido que habían sido electas en virtud de un acuerdo informal del gobernador que también era líder de ese partido para reconocer el sufragio de las mujeres yucatecas las electas por supuesto eran Elvia Rosa Torres nuestras protagonistas pero también Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Cipsicero entonces el mensaje del gobernador Sustituto era este que las mujeres sepan que su lugar no está en la política sino en el hogar Elvia y Rosa ambas como decía electas en 1923 respectivamente fueron las mujeres más violentadas por los hombres traidores en el poder traidores a la memoria de su líder Felipe Carrillo Puerto buscaron el exilio en la ciudad de México a donde Elvia la llevó la tradición feminista cuyas raíces provenían desde Rita Cetina aquí no quiero entrar más en detalle de qué pasó en México qué fue lo que hizo Elvia llevando esa tradición pero bueno hizo tantas cosas que sería largo mencionar El libro este libro mi libro se cierra con un lamento que es mezcla de tristeza e ironía las herederas de aquella tradición no somos iguales a los hombres aunque formalmente parezcan pues aún carecemos del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos ellos como en la más remota antigüedad del patriarcado lo que realmente lo que lo que de verdad funde el patriarcado ¿no? siguen teniendo el derecho para controlar nuestra sexualidad y funciones reproductivas es precisamente esa la característica fundamental del patriarcado el control de la sexualidad y las funciones reproductivas de las mujeres muchas gracias no sé si que sigue muchas gracias piedad Peniche Rivero por esta probadita de tu libro Siempre vivas ahorita Cetina Gutiérrez Elvia Carrillo Puerto Rosa Torre González y sus tiempos un libro para estos tiempos ciertamente como lo has dicho tiempos en los cuales aún quedan muchísimos pendientes en la en materia de igualdad entre hombres y mujeres y bueno sin duda tus aportaciones como las de otras historiadoras que están empeñadas en rescatar las vidas y los legados de tantas mujeres que han sido olvidadas que han sido ninguneadas pues abonan en este camino que todavía se antoja muy largo pues muchísimas gracias piedad recordar a quienes nos están viendo que el libro va a estar disponible en versión pdf en el sitio de la Secretaría de la Cultura y las Artes pero también que se puede conseguir en este momento en el Centro Cultural Troispen en la Colonia México ahí pueden conseguir el libro físico pero bueno si quieren esperar pronto gracias a la generosidad de la autora se podrá bajar del sitio de la Secretaría de la Cultura y las Artes en versión pdf lo importante es que se lea y creo yo que después de esta presentación habrá muchas personas deseosas de conocer más sobre Rita Cetina Elvia Carrillo Rosa Torre y estas otras mujeres cuyas historias se relatan en Siempre Vivas quisiera invitar a quienes nos están viendo también a que el próximo domingo 11 que es precisamente aniversario luctuoso de Rita Cetina Gutiérrez y Día Internacional de la Niña nos acompañen en un conversatorio que organizamos junto con Bibliotecarios del Sureste Asociación Civil en torno precisamente a este rescate que se está haciendo en diferentes puntos de nuestro país de Latinoamérica y del mundo de las biografías las obras de mujeres destacadas en la historia en la cultura en las artes este conversatorio es a las 12 del día este domingo 11 de octubre y también se realiza con motivo del sesquicentenario de la siempre viva y pues en memoria de Rita Cetina Gutiérrez muchísimas muchísimas gracias nuevamente piedad peniche rivero gracias tete mezquita gracias ariel avilés también un agradecimiento a quienes nos acompañaron detrás de cámaras javier maldonado jesús hipólito y por supuesto el agradecimiento a todas y todos quienes nos han estado siguiendo a través de la página de la filei estén pendientes tenemos muchas actividades virtuales y por lo pronto los esperamos este domingo a las 12 del día en este conversatorio que podemos ver como una continuación muchísimas muchísimas gracias en nombre de la universidad autónoma de yucatán y la feria internacional de la lectura yucatán hasta muy pronto chau